¡Espera que me voy yo! Coño, ¿no se cae la gente por aquí? Así que aquí tienes. Ah, esto para mí. Hombre. Muchas gracias. Pues hala, venga, manzana. Aquí vengo con una herramienta nueva para empezar a cortar los llagares. Joder, no me creía yo que pesaban tanto, ya no me acordaba, ¿eh? Sí pesa, sí. Sí pesa, ¿eh? Sí pesa, sí. Sí pesa, sí.